Me juro que me adoraba la negrita Salomé Después dijo moriría si yo amaba a otra mujer Puede que sí, puede que no Puede que sí, ay, puede que no Tantas cosas me decía, tantas cosas que no sé Si ese amor era sincero, si ese amor era de ley Puede que sí, puede que no Puede que sí, ay, puede que no No sé si me amaría Quizás sincera fue Y es que al final se cuenta No sé, no sé, no sé No sé si la quería No sé si la querré Que me quedé sin plata Eso sí que lo sé Puede que sí, puede que no Puede que sí, ay, puede que no En las vueltas de la vida yo he buscado una mujer Puede ser que al fin le encuentre que no demuestre interés Puede que sí, puede que no, puede que sí, ay, puede que no No me importa que sea rubia, si morena lo mismo es Alto o baja es lo de menos condición, desinterés Puede que sí, puede que no, puede que sí, ay, puede que no No sé si la quería, no sé si la querré Me quedé sin plata, eso sí que lo sé Puede que sí, puede que no, puede que sí, ay, puede que no Puede que sí, puede que sí, puede que no, puede que no Puede que sí, puede que no, puede que sí, ay puede que no